Oye lo que pasa aquí Sábado 27 de septiembre Passage Club y Skyrim te presentan Décimo aniversario BlinFlex Concepto Los creadores de las grandes fiestas en Acapulco, Tequesquitengo, Cuernavaca y Texcoco Ahora celebran en grande 10 años de vida Y te presentan Una noche con lo mejor de la escena Eder Cortés, Fernando Solís, Luis Ramírez, Gio Silva, Show Wanky, Erigen Sastigue, Miguel Roncal, Artur, Sam Sam, Israel y Checo Naranjo Una fiesta donde los más importantes RPs se han involucrado para hacer de esta noche la mejor Luis Miguel Rodríguez, Cristian Solís, Cristian Quirós, Estefan French Crow, Edgar Caballero, Alexis Ari Sebadua Capo Prado, Lauro Larraguibel, Omar Velázquez 10 años del mejor concepto 10 años de increíbles fiestas 10 años innovando Sábado 27 de septiembre Te invitamos a ser testigo de nuestra evolución BlinFlex Concepto Un evento grabado por las cámaras de Mixman Films No te lo pierdas